Entregar muestras médicas a través de drones para salvar vidas El gigante estadounidense UPS realizó el martes su primer vuelo autorizado de drones no tripulados, con el que presentó un nuevo servicio destinado a fines de salud. La empresa se asoció con Maternet, que fabrica drones autónomos y ya tiene operaciones en Suiza para servicios de entrega en el mismo día. Los drones quadcopter pueden transportar cargas médicas de hasta 2,3 kilogramos para distancias de hasta 20 kilómetros. Actualmente, la única opción es a través del servicio de mensajería tradicional. La primera de estas entregas se realizó en el Hospital Wegmed en Raleigh, Carolina del Norte. La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte del Estado aprobaron y supervisaron el servicio de aviones no tripulados luego de los vuelos de prueba el año pasado.